Te di mi querer Yo sin condición Porque amar es bueno Si es de corazón Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de vos Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión El amor el que tú me das Es desearnos más El amor no hay medida alguna Es querernos más Música Mudas sin medida Todo tu amor No pijes cariño Si es de corazón Música Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de vos Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión El amor el que tú me das Es desearnos más El amor no hay medida alguna Es querernos más El amor el que tú me das Es desearnos más El amor no hay medida alguna Nos amamos más Música 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 Música